Con el programa, este programa especial con motivo de mañana celebrarse el día de la lucha contra el cáncer de mama, está con nosotros la doctora Tania Celestino, ella es directora médico del Instituto Oncológico. Buenos días, Tania. Buen día. Y está con nosotros Elizabeth Antonio, que ya ustedes la han tenido por acá en algún momento. La administradora médico. Ah, ella administra. No, lo que pasa es que sabe más que... Directora Ejecutiva del Instituto Oncológico. Directora Ejecutiva del Instituto Oncológico. Yo me acuerdo las veces que ella ha dado explicaciones. Exacto, no, no, pero claro que sí. Bueno, con ustedes vamos a hablar con relación a acceso a los tratamientos oncológicos en la región y ese tipo de cosas. Había una pregunta que tú habías hecho que la dejaste para cuando estuvieran estos dos personajes acá. Lo que quiere decir que este es el momento. Adelante. Correcto, bueno, preguntarles, bienvenida primero, ¿verdad? Muchas gracias. Preguntarles, ¿cuál es la diferencia? ¿De ir al centro, al oncológico o ir a otro lugar? ¿Cuál es el aporte que desde el patronato, conjuntamente con el instituto, se hace a la sociedad? Aparte de la diferencia en el servicio y las buenas atenciones que brindamos, nosotros no cobramos copago. Te dije. Vamos a ver, lo ve aquí es, que es la información que se busca. Yo te dije a ti. ¿Qué es el copago? Para la gente que quizá no... El copago es la diferencia que paga el usuario o paciente posterior a la cobertura del seguro. O sea, cuando tú vas a una consulta a nivel privado, el especialista te cobra dos mil pesos de diferencia. En el oncológico tú no pagas un peso de diferencia. ¿Tú me oíste cuando yo dije que uno paga la diferencia con gusto cuando el médico le hace la revisión completa? Allá le hacemos la revisión completa y no tiene que pagar la diferencia para que vayan con más gusto. De ahí, estimada, la importancia de que en las actividades, por eso quería que fuera ya que lo dijera, de ahí la importancia de darle apoyo al patronato, que es apoyar al instituto, ¿verdad? Te compro eso. Y por eso el próximo 27 motivamos a toda la gente a que participe, que cambre su kit, ¿verdad? Para que pueda participar. Y si no va a caminar, porque lo compre. Exactamente. Claro, sino que también done. Con esos recursos es que entonces podemos ayudar a los que no tienen ningún tipo de seguro. Porque recibimos también los pacientes que no tienen ninguna ARS o no pertenecen a ninguna ARS y el patronato es quien cubre las necesidades de esos pacientes. Wow. Tania, tu función en el instituto, ¿están todas las especialidades cubiertas en el instituto relativa, ¿verdad? Al tema principal que es el oncólogo. Primeramente, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Sí. En nuestro instituto oncológico, aparte de oncología clínica, tenemos también lo que son las llamadas subespecialidades que le dan apoyo. Tenemos lo que es endocrinología, neumología, cardiología, tenemos medicina interna, urología, cirugía general. Tenemos realmente una gran cartera de servicio para que el paciente cuando llegue, no solamente sea para captarlo, sino también para hacerle lo que es un examen físico integral. Bien. ¿Cómo no? Pero la función suya es coordinar. Sí. Yo realmente coordino lo que es el área médica, lo que son avionalistas, todo lo que sea médico, me compete a mí. La coordinación. Sí, exacto. Es decir, que para que salga un resultado final, como dijo nuestra amiga, usted es la que coordina para que eso salga. Es como la directora de orquesta. Exacto. La que da a los boches. Qué música, pero dirige a los otros músicos. No, no, para que el concierto salga correcto. Ella lo coordina. Cuando, muchas personas cuando escuchan el oncológico, el instituto oncológico del nordeste, lo asocian como muy específicamente a tratar los temas de cáncer. ¿Qué otros, a nivel médico, pueden las personas normalmente que no están pensando, ni que tienen una situación o condición? Claro que sí, claro que sí. Incluso, nosotros estamos creciendo a nivel del bloque oncológico, se puede decir que hace un año. Como mencionaban los doctores ahorita, nosotros teníamos un oncólogo o dos oncólogos en el centro. Actualmente tenemos cinco. Sin embargo, todo el tiempo han existido ginecología, dermatología en su momento estuvo, urología, gastro, medicina interna, medicina general, medicina familiar, que la apuesta de entrar al paciente. O sea, nosotros tenemos más especialidades o una cantidad mayor de especialistas en otros renglones que directamente en oncología. Porque recibimos más de 1.200 pacientes diarios. Entonces, esos 1.200 no son todos oncológicos. Ah, muy bien. Y mira, escuchando entonces, romper ese paradigma o esa estigmatización de que solo va allí quien tiene cáncer, es que se vea el oncológico como especialidad en este tema, pero es una clínica normal. Es un centro de salud normal. Es la palabra. Porque como dice la licenciada, no solamente realmente no es oncología en sí, también manejamos lo que es prevención. Por ejemplo, si es de cervix, eso se previene. Nosotros tenemos también el equipo, una unidad, para prevenir esto. En gastroenterología también, lo que sea de colon, sea de pulmoniumología, realmente. Y tenemos todo ese tipo de especialidades, como lo dije anteriormente, porque hacemos lo que es una medicina integral, una medicina integral. Como lo mencionó el doctor Álvarez anteriormente, nosotros tenemos incluso pacientes que vienen fuera del país, porque fuera del país se hace más difícil como llegar al especialista. Dura mucho tiempo la cita. Entonces, nosotros tenemos el acceso realmente. El paciente llega hoy a medicina familiar, lo capta y dice, no, tiene un nódulo en el colon, vamos a mandarlo a gastro. Y a gastro hace sus procedimientos de rigor y ahí el paciente va avanzando. Viniendo a la actividad y ese compromiso de apoyo a causas tan nobles y solidarias, vamos a dirigirnos a la población en voz de ustedes como representación del patronato a motivar a que la gente participe, que colabore, cuando vean las diferentes formas de aportar. Desde hoy, desde hoy. Hoy tenemos la colecta urbana, hoy estamos en asalto en San Francisco de Macorís. Cuando nos vean en las calles, no nos suban los cristales, por favor. Hasta un peso que tengan en el bolsillo. Es una colaboración que estamos necesitando para esos pacientes oncológicos. Qué bien. Y el próximo 27 es nuestra actividad cumbre, nuestra gran caminata. Vamos a bailar merengue con Eddie Herrera. Recuerden que la entrada al pasadía es el T-Share. Tiene un costo de 500 pesos. Entonces, vamos a apoyar la causa. Es mejor poder ayudar a los que necesitan que necesitar la ayuda. ¿Dónde va? Vamos a hablar, podemos hablar de la ruta. Claro. ¿Y dónde el encuentro y dónde será el gran encuentro? Bueno, nosotros iniciamos a las 8.30 de la mañana en el Parque Duarte. Bien. Parque Duarte, frente al ayuntamiento. Este año, como nuestro patrocinador principal es el voluntariado del Banco Ban Reservas, la ruta va a estar saliendo frente al ayuntamiento y posteriormente, entonces, nos dirigiremos a lo que es frente al Banco de Reservas. Ahí vamos a hacer una parada técnica, donde ellos van a estar regalando algunos juveniles. A partir de ahí, entonces, ya vamos a lo que es la Santa Ana, me parece que es. Y ya seguiremos caminando tres kilómetros hasta llegar a la ciudad de Anadera o Agropecuaria, que es donde nos esperarían para tener nuestro pasadía bailable, a compartir, a disfrutar, a poder comer, un sinnúmero de actividades que se desarrollan cada año para que podamos pasar un día lo más ameno posible. Es decir, que en la entrada, es de, perdón, participar primero como aporte es comprar el t-shirt. Exactamente. Entonces, eso le vale como... 500 pesos cuesta el t-shirt, el kit con la gorra a 800 pesos. Ah, esa era la parte que me faltaba. El domingo, la actividad, ¿hora de inicio? A las 9 de la mañana, frente al ayuntamiento, en el Parque Duarte. Los t-shirts, gorras, souvenirs, ¿dónde están? Los t-shirts están a la venta en Agencia de Viajes Félix, en Accessory, en la farmacia de salud, tanto en la principal como en la que queda en el Yoma. También tenemos en 299, allá en el instituto, tenemos a la venta. Y si gustan, los teléfonos están publicados en nuestro Instagram, que también hacemos envíos a domicilio. Sí, Gran Porvenir y Palmares. Ah, muy bien. Exactamente. Lo vi en Palmares y Gran Porvenir, y otros lugares que veo a muchos patrocinadores. Así es, realmente el poder llevar a cabo esta actividad es en base a la ayuda. ¿Cómo se llama la actividad? Donando pasos, regalas vidas. Entonces, recuerden que el año pasado hablamos de una sucursal en Nagua. Era un sueño. Ya hoy nosotros estamos atendiendo más de 150, 200 pacientes diarios en Nagua. Tuvimos operativo el pasado martes y solo en operativo vimos 84 pacientes, aparte de los citados. Empezamos con un espacio pequeño, rendamos otro para la sala de espera. Y cuando nosotros llegamos el martes digo yo, pero está llena la sala principal, está llena la sala de espera, vamos para el pasillo también. Estamos llegando realmente a lo más necesitado y queremos seguir cumpliendo con esta labor tan bonita que tiene el patronato, de poder llegar a quienes necesitan. Pero para poder hacerlo necesitamos la ayuda. Estamos visitando todas las empresas en San Francisco de Macorís y es doloroso cuando nos dicen no o nos cierran la puerta. Que le dicen que no. Una gran parte de la población de las empresas a nivel de San Francisco de Macorís no empatiza con la causa. Exactamente. Qué pena, porque la labor social de un empresario es eso, aportar. Pero lo pueden hacer incluso, estimada, escúseme que le interrumpa. Y se le reconoce en la red de impuestos. A través del 5% de la ley 122. O a través de otras vías que perfectamente se pueden hacer y se descuenta de los impuestos. Es decir, que al fin y al cabo... Claro, nosotros entregamos la factura con valor fiscal. Correcto. Ustedes pueden reportar esas donaciones. Estamos abiertos. Como le dijimos ahorita, desde un peso. No tenemos un monto específico. Cuando hablamos de un monto específico dentro de estas actividades es porque se vende, por ejemplo, la promoción. El poder poner unas vallas dentro de la actividad. Claro. Porque tiene un costo. El traer a la diarrea tiene un costo. El poder... Me voy a tomar el atrevimiento para explicarle algo fiscal. Yo como abogado y asesor empresarial y fiscal de temas fiscales, si tú tienes un aporte... Si tú tienes que pagar obligatoriamente los impuestos anualmente cuando haces la declaración, toma una proporción para el próximo año en la que tú distribuyes durante el año los aportes que tú haces, exigiendo el valor fiscal. Claro. Y prácticamente vas a tener unos gastos que tú crees que en principio es un gasto, sino que es un aporte, una inversión, porque al final tú vas a tener un monto que te lo van a rebajar de tus impuestos a pagar. Francis, mejor aún, cuando esta actividad, que es bellísima y participan miles de personas, que es una actividad excelente para cualquier proyecto publicitario, para tú darte a conocer, es también que ellos tienen la posibilidad de darte una factura con valor fiscal por concepto de publicidad. que se van a reducir tus impuestos, es decir, que si tú le vas a pagar 100 mil pesos de impuestos al Estado se te reducen, ¿verdad? Porque se reporta como un gasto en este caso, entonces también, además de que estás reduciendo los impuestos que le vas a pagar al Estado, te estás beneficiando de una publicidad. Y estás contribuyendo a esos pacientes que realmente necesitan. A los contadores, caramba, asesoren bien a su empresa. Yo tengo cada momento, tengo que estar llamando, ¿quién es tu contador para poderle explicar? Yo tengo esa situación como abogado, asesor comercial, pero vamos a desmitificar el ejercicio. Elizabeth, ¿qué más nos puedes decir sobre los aportes, necesidades del patronato, que no hemos dicho acá y que ustedes necesitan hacerle saber a la población? ¿Pueden responder a ambas? El doctor Freddy Álvarez mencionaba ahorita que estamos en proceso de crecimiento y expansión. Nosotros tenemos la construcción iniciada del gran hospital oncológico, un gran hospital que solo para construcción necesita 270 millones de pesos. Entonces, iniciamos, estamos trabajando día a día y esperamos no tener que parar la construcción, porque la necesidad existe. Entonces, para poder hacerlo, tomamos un préstamo, estamos pagando el préstamo. Pero eso no quiere decir que no necesitemos más, porque eso es 270 para construcción. Pero ¿y equipar ese edificio? ¿Cuánto más se lleva? ¿Va a tener parqueo suficiente? Sí. Está contemplada la parte subterránea, la parte de abajo para parqueos. El primer nivel, entonces ya sería el inicio del medio diagnóstico, laboratorio clínico e imágenes. Y así está contemplado en tres etapas o bloques, los cuales iremos desarrollando de manera paulatina, porque es una inversión muy grande. Entonces, la necesidad no solo es a esos pacientes, también necesitamos crecer para poder atender a los pacientes. Ustedes iban antes y veían el pabellón del laboratorio clínico y decían, pero aquí se puede jugar baloncesto. Ya la semana pasada yo pasé y dije, compren ocho banquetas más, cada una de a cuatro, porque los pacientes están quedando parados. O sea, el laboratorio clínico está recibiendo más de 350 pacientes diarios. Tenemos la necesidad de poder llegar a los que necesitan. Y lo único que nosotros no trabajamos es pediatría. Pero todo el que necesite laboratorio clínico, imágenes, rayo X, mamografía, nosotros estamos ahí para servir. Gratuito solo con el médico. Actualmente tenemos fuera de funcionamiento la parte de tomografía. Y no es porque el equipo se dañó, es que se compró un equipo con una mayor capacidad, con una tecnología de punta para poder llegar a esos pacientes, sin necesidad de que porque usted no está pagando o porque no tuvo para pagar, usted recibe un servicio mediocre, se pudiese decir. No, nosotros brindamos un servicio con calidad para esos que más necesitan, y no solo para los que más necesitan. El que puede pagar también puede ir al oncológico, porque va a recibir el mismo servicio que en un centro privado, con la mayor calidad y mejores atenciones probablemente. Sin seguro, perdón, amado, sin seguro los reciben. Claro, nosotros, por ejemplo, sin seguro, perdón, sin seguro, a quienes tienen la posibilidad de pagar la consulta especializada de cuesta 200 pesos. Ok, hay un tema con relación a que se anunció el inicio de un proyecto, digamos, hijo del oncológico de acá, en Nagua. ¿Cuál es la capacidad que tienen ustedes allá, capacidad médica, que tienen ustedes allá en Nagua? Como me dijo la compañera mía anteriormente, estamos recibiendo de 150 a 170 pacientes diarios. Tenemos, el inicio hace como tres meses, más o menos, tenemos especialistas en medicina familiar, urología, ginecología. No obstante, ya en el mes que viene debemos contratar otro médico, porque la población está muy alta. Realmente, lo que es la sucursa de Nagua es diagnóstico primario. Es decir, que el paciente que venga de Samana, de Sánchez, por cuestión de pasaje, dinero económico, no puede llegar a San Francisco, quede en Nagua. Allá tenemos los mismos equipos que aquí, en el laboratorio clínico. Tenemos sonografía, rayo X y mamografía, más las consultas especializadas. Igual que aquí en San Francisco. No cobramos copago, tomamos todas las ARS, incluyendo la subsidiada. Bueno, entonces, retomar y reinvitar, ¿verdad? Yo pienso que lo más importante es poner en contexto el tema de las actividades de ustedes, sobre todo el 27, ¿verdad? El 27 de octubre es nuestra actividad cumbre para este mes, porque seguimos en noviembre. Entonces, hoy en la tarde, no se asusten cuando nos vean en la calle, porque dije al principio, es un asalto a San Francisco de Macorís, es todos los puntos, es desde Frente a la Sirena, Frente a Palmares, Salida Tenares, todos los puntos de San Francisco de Macorís, Parque Duartes, vamos a estar esta tarde recaudando nuestra colecta urbana, que hasta con un peso nos colaboran, o nos ayudan. Involucren a la fundación Vive Saludable. Nosotros vamos a estar allá. Vive Saludable siempre nos apoya, siempre nos apoya. Vamos a tener un stand allá, vamos a estar regalándole fruta a la gente. Y haciendo actividades para recaudar fondos, hace falta cuatro, cuatro. Para los primeros que llevan, son cinco mil personas que llevan a esa caminata. Somos muchos, somos muchos. Vive Saludable, llevará la misma lunchera que le regalaron a Macorís. No, no, no. No se va a atrever, tal vez. Pero digan el que le trajeron el Día Mundial de Salud. Ah, no, claro. La alimentación es lo que hay. Claro, sí. Ahí se reivindicó. No, no, no. Tania, Elisa, un desayuno muy saludable. Y finalmente, amado, mensaje de incentivar y motivar a este domingo y el día de hoy de parte de tanto. Comenzando con Tania, ¿no? Sí. Por favor, acompáñenos realmente el 27 de octubre. Necesitamos el apoyo de toda la ciudad de Macorísana hacia la edad. Como siempre se dice, es mejor ayudar a alguien que yo necesitar que me ayuden. Es una actividad que realmente que todo lo que se recauda ahí es para los pacientes de escasos recursos oncológicos. Muy bien. Vengan, acompáñenos realmente. El poder cultivar, vocación de servicio y empatía es algo que cuando lo hacemos nos enamora. Yo soñaba de niña administrar un banco, pero estoy administrando un hospital y miren que cada día me enamoro de lo que hago. Me enamoro de poder ayudar a otros. Eso no tiene precio. Sean parte y ustedes lo van a disfrutar. Y destacar, para la gente que va por la caminata, el año pasado hubo una experiencia de que a veces los padres compran el t-shirt y no le compran el t-shirt a los hijos. Como ustedes sabrán, la inversión que se hace acá es precisamente para recaudar fondos. Entonces, su padre, si usted va a llevar a su hijo, también compre el t-shirt a su hijo porque ese es el boleto de entrada. Ese es el aporte que se hace a esta gran actividad para que no pase de... Y tenemos disponible desde el número 2. Claro, claro. O sea, tenemos de... Para los bebés también. Hasta adultos mayores. Hasta los 2XL. Entonces, vamos a colaborar con la causa. Claro, claro. Así es. Bueno, de mi parte y parte de este programa, les felicito y a la vez les exhorto a ustedes que continúen visibilizando estos temas para ir reduciendo la resistencia o la no aceptación de hablar lo normal. Porque si llegó la situación, tener una actitud, como dijo el doctor Valdés, no llegar con ojeriza o pre... indispuesto a todo. Y a la población exhortarle también que debemos seguir aportando y apoyando estas iniciativas porque mañana puede ser por mí, por ti, y no verlo solamente en un programa. Que esperamos que todos estemos sanos. Bueno. Pero aportemos un granito de arena para que se sigan dando esas consultas y esos pagos de 200 pesos para gente que no tiene la más mínima posibilidad de ir a una clínica privada. Porque no tiene seguro o no tiene arraigo económico. Muy bien, señores. Gracias a la doctora Tania Celestino, directora médico del Instituto Oncológico, y también a Elizabeth Antonio, directora ejecutiva de dicha entidad. Así que gracias a ustedes por acompañarnos. Y a ustedes, mis amigos, gracias por estar con nosotros durante estas dos horas y pico de programa donde hemos dedicado una gran parte de nuestro espacio a trabajar el tema de la visibilización y el trabajo que debe de hacerse con relación al tema del cáncer de mama. Sobre todo la prevención, como han escuchado ustedes a todos los médicos hablar, la detección, prevención, detección temprana, todos esos temas. Así que gracias, muchas gracias.